Muy buenas tardes a todos y estamos aquí, llegamos a la tercera de las conferencias, la última de la décima edición del ciclo Vida en Ficciones, que organiza el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza y también en coordinación con el Departamento de Historia del Arte. Les recuerdo que hemos tenido dos conferencias previas formando parte de este ciclo en el que les invitamos a atrapar lo invisible. La primera la impartió el profesor Agustín Sánchez Vidal, donde lo que conseguimos fue reflexionar acerca del modo en el que las imágenes desde el mundo del arte y desde otros ámbitos también se organizan siguiendo pautas de teorías, de las teorías científicas que han construido y han marcado la cultura y nuestra forma de ver el mundo durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Han generado relatos marcados por entrelazamientos, por tramas en bucle y por héroes cuánticos. Esa fue la primera. La semana pasada Alberto Jiménez Schumacher nos permitió entender cómo desde la medicina se construyen historias virtuales, historias médicas virtuales y se accede a realidades no asibles a simple vista. Se trabaja en definitiva y él lo que nos proponía era trabajar con imágenes que con lo que nos contaban esas imágenes se podían ganar guerras, algunas tan importantes como las guerras o la guerra contra el cáncer. Les recuerdo en cualquier caso que estas conferencias, si alguna de ellas se las perdieron, pueden recuperarlas en los enlaces que les hemos hecho llegar por distintas vías porque están grabadas. Y también les recuerdo para la conferencia que va a tener lugar ahora mismo que tienen un chat donde pueden comentarla e incluso hacer preguntas que son las preguntas que rescataremos en la última parte de la conferencia de hoy. La conferencia de hoy cierra, como les señalaba, este ciclo con la presencia de Diego Gutiérrez Pérez, que nos va a permitir atrapar lo imposible en este caso, pues ver cuando hay paredes de por medio o fotografiar un agujero negro o ver cómo funcionan o tratar de entender cómo funcionan imágenes que captan hasta un billón de frames por segundo. Les recuerdo ahora que vamos a celebrar el 125 aniversario de la primera proyección de los hermanos Lumière, que entonces se trabajaba con una frecuencia de imagen de 16 fotogramas por segundo. De modo que adviertan de qué modo ha cambiado. Diego Gutiérrez va a podernos hablar de todo esto y podría hablarnos de otras muchas cosas más porque conoce perfectamente esta materia. Es un investigador de enorme relevancia en este campo. Él es catedrático, es doctor ingeniero informático por la Universidad de Zaragoza, trabaja en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y en concreto en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Su actividad investigadora se centra, y es lo que vamos a poder ver hoy, en el campo de la informática gráfica, de la realidad virtual y de la imagen computacional, que es uno de los elementos que dan título a su conferencia. En el 2008, en relación con todas estas materias, él fundó el Graphic and Imagining Lab, un grupo de investigación de referencia reconocido por el gobierno de Aragón. En esta tarea investigadora ha publicado más de un centenar de artículos en revistas internacionales de enorme impacto, algunas de la relevancia, por ejemplo, de la revista Nature. En 2014, y para que se hagan cargo de la fortuna que tenemos escuchando a Diego Gutiérrez esta tarde, él fue premiado por Google con una Faculty Scholar Award y en 2015 consiguió una ARC Consolidator Grant, una financiación individual, que es la financiación individual más importante que concede la comunidad europea o que se concede en Europa. Fíjense, tenemos la fortuna de poder escuchar hoy a Diego, que ha trabajado en universidades del prestigio del MIT o de Stanford, o que ha colaborado con empresas o instituciones tan conocidas y tan importantes como la Disney o la NASA. En la actualidad, además, él se ha convertido en socio fundador de un proyecto apasionante, que es el proyecto VIVE, una startup médica dedicada a la prevención de patologías visuales en bebé o en pacientes no colaborativos. Fíjense, insisto mucho en esto, que con todo lo que les cuento no nos queda ningún lugar a dudas acerca de que Diego Gutiérrez es la persona más indicada para hablarnos de cómo las imágenes computacionales nos permiten atrapar lo imposible. Con él les dejo y luego rescataremos las preguntas. Muchas gracias, Diego, de antemano. Bueno, muchas gracias, Amparo, por la introducción. Desde el principio, cuando me vinisteis a ver, Agustín y tú, me pareció un ciclo muy interesante, muy bonito. La variedad de las charlas y el enfoque que le dabais intentando que la audiencia pueda tener exposición a temas que salen un poco de su campo. Me pareció muy interesante. Estoy encantado de estar aquí, así que gracias por la presentación. Gracias a todos los que estáis viéndola en directo. Y nada, por mí ya empezamos entonces con la charla. Si reconocéis estos libros, probablemente ya tenéis una cierta edad. Estos libros los tengo todavía. Son libros que me regalaron mis padres cuando era pequeño. Cómo hacer detective, cómo hacer de espías. Y eran libros que estaban llenos de trucos y códigos para pasar mensajes secretos con tu hermano. Y me parecían fascinantes. Yo estaba siempre jugando con ellos y era como descubrir un mundo que podías codificar información para ocultársela a cierta gente y que solo otra gente la pudiera ver. Más adelante, cuando ya fui un adolescente, empecé a leer este tipo de libros, Los tres investigadores, donde también eran tres jóvenes investigadores que resolvían misterios. Y muchos de esos misterios también tenían que ver con mensajes ocultos, además de formas bastante curiosas. Entonces ya empezó a apasionarme un poco este tema de, de nuevo, de ocultar información que esté visible en tu cara, pero que sin embargo no se pueda descifrar a no ser que sepas la clave. Y ya un poquito, ya con 16, 17 años, cayó este libro en mis manos, Contacto de Carl Saban. Hay una película también. Voy a hacer un mini spoiler, pero que se revela en los primeros 15 minutos de la película y en las primeras páginas del libro. Resulta que recibimos un mensaje alienígena. Es una secuencia de números primos. Algo que claramente tiene origen artificial. No hay nada en la naturaleza, en las galaxias, en el universo, que genere una secuencia de números primos. Entonces está llegando información recogida por los telescopios que es una secuencia de números primos que se repite. Pero pasado el subido inicial, por haber hecho el primer contacto, los astrónomos y todos los científicos están un poco confundidos porque más allá de una secuencia de números primos no ven nada, no ven más información. Entonces es como una forma sofisticada decirnos hola por parte de los alienígenas, pero como que no hay nada más ahí. Hasta que descubren lo siguiente. Descubren que hay una segunda y una tercera capa de información oculta en lo que es visible, los números primos. Bien, dejarte yo explico un momento cómo funciona esta inteligente forma de codificación de la información de los alienígenas. Como sabéis, la luz puede viajar como onda vibrando en un plano vertical, son las ondas rojas, entonces se dice que esta tiene polarización vertical, o vibrando en un plano horizontal, las ondas azules, y entonces decimos que tiene polarización horizontal. Pero también hay una tercera polarización, que no dibujo aquí porque es un poco complicado de plasmar, que es polarización circular. Va dando vueltas, imaginaos un sacacortios a medida que viaja. Entonces aquí tenemos estas dos polarizaciones vistas de frente, la vertical en rojo y la horizontal en azul, y los científicos se dan cuenta de que hay un segundo mensaje escondido en la polarización circular de la luz. De manera que cuando la luz no llega polarizada en el sentido horario, llegamos a un valor de un 1, y si llega en sentido contrario a las hojas del reloj, vale un 0. Entonces, ahí están los alienígenas codificando una secuencia de unos y ceros a partir de la cual los científicos logran descifrar ese mensaje y continúa el libro, la película, y ahí me paro para no hacer más spoilers. Pero recuerdo la fascinación que me produjo este nivel de capas de información ocultas, información codificada en la luz. Bien, fast forward al 2019. Supongo que todos habéis visto ya esta imagen. Esta fue la primera imagen hace un año y pico que se logró hacer de un agujero negro. Se hizo con telescopios y la física de cómo funciona un telescopio la sabemos muy bien, cómo se captura la luz que llega al plato, cómo se hace converger en un punto y cómo eso da lugar a una imagen. Fantástico. El problema es cómo captas la información de algo que está muy, muy, muy lejos. Y para hacernos una idea de lo lejos que está, voy a daros este número. 0,00004 arcosegundos. Y probablemente no os diga nada de este número. Vamos a hacer un ejercicio mental. Todo el mundo sabe lo que son 90 grados. ¿Vale? Vamos a dividir esos 90 grados en 90, más o menos a ojo. Vamos a ir cerrando el arco hasta que más o menos haya un gradito, que es muy poco. Eso es un grado. Si ahora dividimos ese grado en 60, mentalmente, ese pequeño grado en 60, tenemos un minuto de grado. Y es más o menos el arco que hace un balón de fútbol situado a casi 800 metros de distancia. Ahora, coger ese balón de fútbol a 800 metros de distancia, que es un minuto de grado, y dividirlo otra vez por 60. Eso es un arcosegundo. Y ahora, coger ese arcosegundo y dividirlo por 25.000. Ese pequeño angulito visual es el equivalente a intentar fotografiar una naranja en la superficie de la luna desde la Tierra. O si queréis, fotografiar un grano de arena en Nueva York desde California. Eso es cómo de pequeña es este agujero negro visto desde la Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos fotografiar algo tan pequeño en una foto tan bonita? Bueno, como digo, la física de cómo funcionan los telescopios es muy conocida. Y sabemos que para fotografiar algo que está muy lejos necesitamos un plato más grande que nos permita captar más luz. un telescopio más grande. No hay ningún problema. Entonces, como sabemos cómo de pequeño se va a ver ese agujero negro, lo que os he explicado, 0,00004 arcosegundos, hacemos las cuentas y la física nos dice que necesitamos construir un telescopio cuyo radio sea igual al tamaño del planeta Tierra. Luego, físicamente es imposible fotografiar ese agujero negro. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? Imagen computacional al rescate. La imagen computacional, que es el tema de la charla de hoy, lo que viene a hacer es añadir computación, algoritmos, para sobrepasar los límites de lo que es físicamente posible hacer con las imágenes. Repito, es imposible construir un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Luego, debería ser imposible sacar la fotografía del agujero negro. Si la hemos logrado sacar, es porque hemos aplicado algoritmos inteligentes a la información que sí que hemos podido fotografiar. Bien, entonces, en vez de hacer ese supertelescopio, lo que hicieron los científicos fue unirse entre ellos y generar con muchos telescopios, cada uno hizo lo que pudo, capturó la información que pudo. Y luego, un poco igual que se construye un crucigrama cruzando palabras, cada uno fue aportando una definición, una frase. Y cruzando, entretejiendo computacionalmente toda esa información, emerge la imagen final del agujero negro, que no ha sido nunca tomada en el sentido de voy a hacer una fotografía, sino que ha sido computada. Esta imagen de aquí, que se hizo tan famosa y con razón. Bien, pero esto de la imagen computacional no es patrimonio exclusivo de telescopios, galaxias, astromos y grandes cantidades de dinero. La imagen computacional la tenéis todos en vuestros teléfonos móviles. Aquí tenéis una imagen capturada con un teléfono móvil de Santorini, en Grecia. Sin embargo, esta imagen nunca ha existido. Esta imagen ha sido cosida computacionalmente por el teléfono a raíz de tres fotografías que sí que ha hecho la persona aquí. Las tres fotos que tenéis aquí son las que el teléfono realmente ha tomado. El resultado ha sido cosido computacionalmente. Entonces, me gusta decir que tenemos más potencia en el teléfono. Me gusta resaltar que tenemos hoy por hoy más potencia de cálculo en el teléfono que la que tenía la NASA cuando mandó el primer hombre a la Luna. Entonces, todas estas algoritmias cada vez que todo esto sabemos que los teléfonos que hacen fotos mejores tiene que ver con electrónica tiene algo que ver con óptica aunque los teléfonos no hay mucho margen de maniobra tiene muchísimo que ver con computación. Cada vez los teléfonos y los dispositivos en general saben mejor qué hacer con la información capturada y cómo dártela de una forma lo más bonita posible. Y todo esto es posible porque en los últimos 75 años la potencia de cálculo de los ordenadores se ha multiplicado por un billón. Esto ha dado lugar a toda la revolución incluido Internet. Si leéis ciencia ficción un estilo Isaac Asimov algunos más clásicos nadie pudo prever que esto iba a suceder. Todos prevían ciertos viajes estelares y conquistas de galaxias nadie pudo prever semejante expansión de la potencia de cálculo de los ordenadores. Y si alguien ha leído la trilogía La Fundación se fascinará de darse cuenta de que todavía a pesar de que hemos colonizado galaxias en esa trilogía los mensajes se siguen mandando físicamente igual que en los bancos y en los supermercados con esos tubos neumáticos donde se mete el tubo y mediante un sistema de tubos y aire comprimido el tubo se dirige a donde tiene que ir. Ese es el sistema sofisticado de transmitir mensajes que existen en la Fundación en la trilogía. Bien, el primer trabajo del que voy a hablar es una colaboración de nuestro grupo con el MIT y dos personas en concreto del grupo Belén Masía y Adrián Jarabo ambos son ahora ya profesores Adrián sacó plazo hace poco y la historia es la siguiente estábamos Belén y yo en el MIT trabajando unos meses era 2000 iba a ser era 2013 luego iba a ser muy pronto el 50 aniversario de esta foto que veis aquí esta foto la llamada para través de la manzana es muy popular y más cuando te das cuenta que se hizo hace más de 50 años la hizo un ingeniero del MIT Harold Doug Edgerton y la hizo utilizando inteligentemente los medios de los que disponía en su momento entonces surgió una una idea un poco qué podríamos hacer dentro de poco va a ser el 50 aniversario de esta foto 2014 qué podríamos hacer como homenaje a Edgerton que represente un avance de 50 años en la tecnología entonces empezamos a pensar qué se podría fotografiar que fuera más rápido que una bala que como digo sirva de homenaje a la vez que refleja 50 años de salto tecnológico bien la bala nos informamos viajaba aquellas balas a unos 300 metros por segundo vale eso es lo que a lo que nos enfrentábamos entonces lo primero que empezamos a pensar es bueno a lo mejor una bala actual viaja más rápido y además estamos en Estados Unidos luego es súper fácil conseguir armar más balas pero nos hacemos lo que todo científico hace que es nuclear cómo van de rápido las balas actuales y nos dimos cuenta que una bala actual viaja a unos 800 metros por segundo que es como tres veces más pero eso no parecía demasiado impresionante no es un homenaje digno de Edgerton entonces nos pusimos a pensar qué se puede fotografiar qué podemos intentar capturar que sea súper rápido mucho más rápido que una bala que sea un homenaje digno hasta que alguien dijo bueno si estamos hablando de cosas rápidas toda la física que conocemos nos dice que en todo el universo conocido no hay nada más rápido que la luz entonces dijimos bueno aquí tenemos un desafío ¿podemos capturar luz en movimiento a 300.000 kilómetros por segundo? hicimos unas cuentas rápidas en papel eso es como un millón de veces más rápido que una bala ok aquí tenemos un desafío digno de un homenaje a Edgerton y haciendo las cuentas nos dimos cuenta que harían falta todos estos fotogramas por segundo para poder capturar una película de luz en movimiento y todos estos fotogramas por segundo son un billón en España un trillón en el mundo anglosajón es un uno y un montonazo de ceros imposible dos opciones dejarlo estar y ha sido muy divertido o de nuevo intentar meter computación vamos a ver si la fotografía computacional la parte computacional puede superar los límites de la física obviamente es imposible capturar un billón de fotogramas por segundo bien para que os hagáis una idea de por dónde nos movemos todos hemos visto vídeos de este estilo vídeos filmados a cámara ultra rápida son muy bonitos de ver estos vídeos se pueden filmar con cámaras que puedes comprar por unas decenas de miles de euros o son caras pero bueno y calcula unos pocos miles de fotogramas por segundo pero aquí necesitamos un billón de fotogramas por segundo todos estos bien entonces lo primero que tenemos que hacer es intentar entender de qué estamos hablando porque hay tantos ceros que ya el cerebro es incapaz de entender la magnitud del problema al que nos queríamos enfrentar por puro amor al arte entonces aquí voy a poner las animaciones que hicimos por ordenador esto es simulado evidentemente para intentar entender a la escala temporal a la que nos queremos mover tenemos arriba una manzana en homenaje a Edgerton a la que dispararemos una bala y abajo una botella por la que vamos a disparar un pulso láser un pulso de luz ¿vale? bien entonces voy a pausar esto de vez en cuando en tiempo real esto es lo que ocurre lo pauso todo ha sido demasiado rápido nadie ve una bala en movimiento hemos visto la manzana estallar y del pulso láser que ha pasado por la botella no tenemos noticias porque ha viajado rapidísimo a nuestra escala temporal no hemos visto nada solamente la manzana hacerse pedazos vamos a ralentizar el tiempo 1800 veces una cámara muy lenta 1800 veces entonces lo que veis es que ahora ya vemos la bala pero el pulso láser sigue siendo demasiado rápido no hay forma de verlo es demasiado rápido ok vamos a ralentizar el tiempo todas esas veces un factor de 15.000 millones a esta escala temporal la bala parece que está congelada porque viaja lentísimo a esa escala temporal y ahora sí que vemos el pulso láser de luz veis como está avanzando por la escena luego este es el problema al que nos enfrentamos tenemos que ser capaces de ralentizar el tiempo un factor ni más ni menos que de 15.000 millones y este es el resultado final y ahora os contaré un poco más el resultado final esto es una botella que en ese momento había por ahí todo uno pregunta si Coca-Cola financió esta investigación la respuesta es no es la botella que teníamos puede haber sido Fanta la llenamos de agua con un poquito de leche para únicamente para que se vea cómo viaja la luz por ella y lo que vais a ver muchos por primera vez es cómo viaja un pulso de luz inicialmente a 300.000 kilómetros por segundo a través de una botella insisto esto no es imagen simulada esto es captura real lo voy a poner otra vez una de las cosas que más nos fascinaba era la naturaleza casi fluida de este pulso de luz y si os fijáis cuando llega por ejemplo al cuello de la botella el cuello hace como de lente y la luz se comporta de una manera casi fluida parece líquido rebota en el tape se echa hacia atrás sale ese fogonazo luego se va difuminando fascinante de ver uno de los primeros experimentos que hicimos cuando teníamos este juguete era pensar qué escenas podemos capturar que nos revelen cosas que a ojo desnudo no podamos ver daos cuenta para mí esto es como una especie de microscopio temporal un microscopio normal lo que te permite es acceder a información espacial en unas escalas muy pequeñas que a ojo desnudo no puedes ver y gracias a eso puedes ver cosas y descubrir cosas que insisto sin el microscopio a ojo desnudo no podías ver esta cámara es una especie de microscopio temporal lo que hace es ralentizar expandir el tiempo muchísimo para poder ver cosas que ocurren tan absurdamente rápido que nuestro cerebro no las puede computar y las considera instantáneas y una de ellas es cómo se forma un reflejo en un espejo lo que tenéis aquí es una escena que preparamos hay un pequeño marcianito de juguete un espejo y veis que tiene una chapa delante lo que vamos a hacer es disparar un pulso láser a esa chapa para que choquen la chapa y se convierta en una onda esférica que bañe al marcianito ¿vale? pero vamos a ver primero vamos a pensar qué ocurre en la realidad cuando se forma un reflejo en un espejo bien como claramente muestra este dibujo para que haya un reflejo tiene que haber un espejo una luz y una línea y lo que ocurre es lo siguiente primero está la habitación a oscuras veis la luz y a nuestra escala automáticamente de manera instantánea se ilumina la habitación y por supuesto sale el reflejo a nuestra escala temporal pero si retrasamos el tiempo un factor de 15.000 millones de veces lo que ocurre es lo siguiente damos la luz y comienzan a salir fotones pero estos fotones aún no han chocado con nada ¿vale? por fin chocan con los primeros objetos la niña pero todavía no hay reflejo ¿por qué? porque no han llegado de la niña al espejo necesitan un tiempo viajan a 300.000 kilómetros por segundo pero muy grande tendría que ser vuestro cuarto de baño para que notarais el tiempo de viaje de la luz entonces los fotones salen rebotan de la chica hacia el espejo y pasado un tiempo se forma el reflejo pues esto es lo que vais a ver aquí ahora y esto es para mí de toda mi carrera el momento que más orgulloso me ha hecho sentir es el ver por primera vez algo que estaba oculto en la escala temporal y es como se forma un reflejo en un espejo lo voy a poner la primera vez parándolo explicando lo que está pasando y luego lo pondré otra vez bien primero aquí estamos lanzando el láser a la chapa pero no veis nada porque todavía no ha llegado la luz la luz ha chocado con la chapa y comienza a viajar hacia el muñeco y lo primero que va a hacer es iluminar el muñeco y ve de qué forma más bonita más fantasmagórica lo está iluminando pero fijaros que no hay reflejo todavía el espejo a la izquierda del muñeco a la derecha en la imagen no existe todavía porque no le hemos dado tiempo a los fotones a viajar del muñeco al espejo ahora veis que el muñeco empieza a decaer en intensidad los fotones lo están abandonando están empezando a viajar hacia el espejo démosles tiempo ya llegarán al espejo ¿vale? ahora empiezan a llegar ahora se está empezando a formar el reflejo ¿de acuerdo? en este momento pauso el vídeo casi todos los fotones que habían ido al muñeco han llegado al espejo y a nuestro sensor y entonces estamos viendo el reflejo y fijaos también en una cosa muy chula como este muñeco era de goma muñequito de juguete la goma tiene una característica de translucencia significa que la luz queda atrapada por dentro a diferencia por ejemplo de la piedra donde prácticamente no penetra en la piedra y directamente rebota en ella en la goma se mete dentro del objeto y entonces queda translúcido queda un poco brillante todavía porque hay un montón de fotones atrapados dentro del muñeco que están intentando salir veréis como poco a poco logran salir y el muñeco se va desvaneciendo a negro continúa la animación se sigue formando el reflejo del espejo mientras como digo el muñeco ya se desvanece todos los fotones que estaban perdidos han logrado salir del muñeco y ahora los fotones que han ido formando el espejo pues también continúan su vida y se alejan entonces poco a poco el reflejo en el espejo va muriendo y choca contra la pared y entonces primero veis un arco en la pared a la izquierda una especie de arco que son los primeros fotones que han llegado son los que no han chocado con nada y han ido directos de esa chapita a la pared y ahora vais a ver como hay fotones que llegan retrasados porque los pobres han tenido que ir de la chapita al muñeco al espejo y a la pared han recorrido un camino más largo y entonces se va a formar ahora otro arco retrasado en el tiempo ahí lo tenéis ese segundo arco son los fotones que han tomado el camino largo para llegar a la pared vale entonces ahora lo voy a poner otra vez entero ya sin interrumpirlo para que lo veáis gracias Esto es lo que ocurre todas las mañanas cuando le hay luz en el cuarto de baño pero ocurre tan rapidísimamente que como digo, el cerebro lo registra como evento instantáneo Bien, avanzamos pues Esto lo conseguimos en 2013 utilizando material caro La verdad es que es un láser una cámara especial que captura fotones No voy a explicar la ciencia porque no es el momento, no voy a dar detalles técnicos pero sí que os voy a decir que este material era caro y tuvimos suerte de estar en el MIT en ese momento porque quizás no podría permitirse la compra de este material Pero incluso con un material caro con una cámara especial que se llama Street Camera que se utiliza para analizar reacciones químicas y con un láser de un cento segundo muy preciso incluso con este material caro Con lo que sí que quiero que os quedéis es que la información que capturamos equivale a los papeles estos hechos trizas por las máquinas como si tuviéramos montañas y montañas de información que tenemos que reconstruir ¿Por qué? Porque lo que logramos capturar son un montón de fotones en distintos momentos pero tenemos que reconstruirlos para generar esos vídeos que habéis visto y eso se hace computacionalmente tenemos que coger todas estas tiras de papel buscar cuáles casan con cuáles pegarlas y generar las imágenes esa es la parte que podemos hacer computacionalmente y si no tuviéramos la potencia de cálculo que tenemos actualmente sería imposible ordenar esta información que tenemos aquí Una cosa muy chula que nos dimos cuenta es la siguiente Con nuestro sistema capturamos información tan rápido que muchas veces la cámara captura los eventos en distinto orden a cómo sucede en el mundo real Los captura con el tiempo invertido Y esto nos dimos cuenta cuando empezamos a montar las primeras imágenes y nos dimos cuenta que había cosas raras Y dijimos ¿Qué está pasando aquí? Entonces nos pusimos a pensar y al final nos dimos cuenta de lo que os he dicho A la velocidad de captura la cámara ve los eventos en orden distinto a cómo ocurre en el mundo Algo fascinante pero muy fácil de entender Vamos a verlo con este ejemplo Imaginad que tenéis una pared y dos bombillas una azul y una roja Y la roja está más cerca de la pared que la azul Bien Entonces vamos ahora mismo a encender la bombilla azul y suponer que solo lance un fotón Ahí lo tenéis El primer fotón emitido Un fotón azul Y un rato después emitimos un fotón en la bombilla roja En el mundo primero ocurre el evento del fotón azul y luego el rojo Pero como el rojo está más cerca de la pared primero llega el rojo y luego llega el azul Veis que los eventos quedan invertidos Lo que tuvimos que hacer es darnos cuenta de esto para de nuevo añadir más computación que nos permitiera deshacer este efecto casi relativista de las velocidades en las que estamos capturando información Pero es fascinante pensar que capturamos información tan rápido que algunos eventos que han ocurrido después los capturamos antes y España siendo España llegamos del MIT muy contentos habíamos hecho algo que consideramos que era muy chulo y bueno pues en España salimos en el OLA que muy pocos científicos españoles habrán logrado salir en el OLA Esto está en el laboratorio este OLA Luego hemos salido hace poco en el jueves pero no tengo foto del jueves Bien Entonces llegamos y como digo científicamente muy motivados y excitados una cosa muy chula y una de las preguntas que más me hacía la gente aquí era ¿y esto para qué sirve? Que para mí es como el horror porque denota una falta de paciencia y una falta de cultura científica en este país que creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo por combatir una cosa es la ciencia y luego se desarrolla la tecnología pero con el descubrimiento científico el preguntar ¿y esto para qué sirve? implica una cortez si cortez es una palabra de miras un poco preocupante la ciencia lleva unos ritmos la tecnología se construirá sobre esa ciencia sin ciencia no hay tecnología me gusta poner este ejemplo Faraday más o menos 1830 Faraday fue el primero que se dio cuenta que con la electricidad podíamos hacer trabajo entonces en una serie de charlas empezó a enseñar los primeros motores eléctricos cosas que se movían con electricidad y la gente se rumorea no hay la verdad es que no hay constancia escrita ni por supuesto grabada se dice que alguien le preguntó todo esto está muy bien pero esto ¿para qué sirve? la electricidad se dice que Faraday respondió diciendo no lo sé pero algún día a su gobierno cobrará impuestos por ello entonces lo mismo la ciencia está llena de ejemplos Maxwell cuando empezó a intentar unir la teoría de electricidad con el magnetismo no estaba pensando en televisores ni en pantallas de ordenador sin embargo no existiría sin esa teoría electromagnética de Maxwell Earth con la radio por ejemplo entonces ni mucho menos pretendo equiparar nuestro billón de frames por segundo a estos a estos genios ni mucho menos pero el mensaje es tenemos que tener un poquito de paciencia y no tener tan tan poca perspectiva de enseguida preguntar ¿y esto para qué sirve? y si no hay una aplicación inmediata dadlo por por inútil ¿ok? imaginad lo que sería el mundo hoy por hoy sin electricidad entonces como digo mi respuesta siempre es bueno no lo sé pero es una especie de microscopio temporal ahora tenemos acceso a información que antes no teníamos ya saldrán aplicaciones de esto y una de las primeras aplicaciones que salió y esto fue liderado por los compañeros del MIT es ver a través las esquinas hay una cámara que está fuera en la habitación ¿podemos de alguna forma saber que hay una persona en esa habitación sin necesidad de meter la cámara en la habitación? esto sería bueno cuando surgió esto y yo lo conté en España en España me serían preguntando ah ¿y eso para qué sirve? bueno puede servir para muchas cosas por ejemplo situaciones de rescate ¿vale? estos bomberos tienen que decidir en tiempo real a qué habitación ir dónde puede haber una víctima a la que rescatar si pudieran decidir eso sin necesidad de entrar ganarían mucho tiempo que puede ser crucial o coches autónomos o incluso coches conducidos manualmente ya empieza a haber coches o ya hay que frenan automáticamente si algo se cruza por delante o por detrás algo inesperado frenan toman el control y frenan bueno si los coches pudieran ver a través de las esquinas a través de esa curva de la carretera podrían ver también si hay algún peligro inesperado e informar al conductor incluso imagen médica Alberto dio una charla la semana pasada imagen médica lucha contra el cáncer el poder representar imágenes el poder en este caso bucear en el cuerpo humano y lograr sacar imágenes que de otra forma sería imposible de ver todo esto son posibles aplicaciones de una cámara que fuera capaz de mirar a través de las esquinas ninguna de estas se puede comprar hoy por hoy todavía pero tampoco existía internet hace 100 años bien ¿cómo funciona esto de mirar a través de las esquinas? muy fácil aquí tenéis una cámara y una pared que está tapando a este muñeco de manera que la cámara no ve el muñeco y aquí tenéis otra pared y lo que vamos a hacer es disparar luz desde el láser que está al lado de la cámara a la pared para que algo de esa luz rebote en el objeto en el muñeco algo de esa luz rebotada vuelva a la pared y algo de esa luz vuelva a la cámara ¿vale? entonces si puedo capturar imágenes a un billón de fotogramas por segundo quedaros con esta idea prácticamente puedo preguntarle a cada fotón cuánto tiempo ha estado revoloteando por el mundo y como sé su velocidad 300 milones por segundo si el fotón me dice individualmente yo he estado todo este tiempo volando por aquí puedo deducir computacionalmente en qué momento ha chocado con algún objeto oculto y entonces reconstruir preguntando a muchos fotones a la vez reconstruir computacionalmente aquella escena oculta bien entonces a partir de aquí de nuevo esta vez en colaboración con la Universidad de Wisconsin y trabajando principalmente Adrián Jarabo Ivonne Guillén y Julio Marco nos dimos cuenta de lo siguiente vale ese esquema tan elegante de bueno lanzo un fotón rebota choca vuelve a rebotar llega a la cámara de nuevo espacio igual a velocidad por tiempo es una ocasión súper básica como sé la velocidad y sé el tiempo puedo calcular el espacio y de ahí reconstruir las formas que había pero en realidad en el mundo real solo servía para escenas de este tipo escenas de laboratorio muy sencillitas donde hay objetos muy fácilmente reconocibles una L y una F muy planas muy reflectantes todo rodeado de negro entonces se podía capturar escenas imágenes que sugerían lo que había por ahí detrás sin que la cámara estuviera viéndolas no está mal pero el mundo real se parece más a esto que las dos letras que habéis visto el mundo real es caos es desorden entonces ese sistema no iba a funcionar nunca íbamos a poder reordenar toda la información computacionalmente en escenas tan complejas entonces lo que hicimos que publicamos en Nature el año pasado bajo este nombre tan tan exótico y rimbombante que veis ahí básicamente lo que hacemos es transformar mediante computación cualquier pared en una cámara de fotos virtual ¿cuál es la idea de esto? tenemos un moniaco en una escena oculta la cámara no está viendo ese moniaco está viendo una pared de esa escena bueno si os fijáis arriba a la izquierda yo voy a lanzar un pulso de luz que viaja rebota viaja y llega a la cámara y abajo ha aparecido el impulso que captura la cámara ¿vale? y como veis está desplazado en el tiempo representando el tiempo en líneas amarillas que ha estado el fotón revoloteando desde que ha llegado perdón desde que ha lanzado ha salido el láser hasta que ha llegado la cámara si ahora lanzo varios de estos láseres por varios sitios de la pared voy acumulando una señal que se parece algo parecido al que veis abajo ¿vale? y esa señal que veis abajo es una especie de eco de luz no sé qué escena hay oculta en la habitación pero sé el eco de luz que genera entonces ahora aunque nunca sepa lo que hay como digo yo sé que si le lanzo una cierta luz me va a devolver este eco entonces esta es la pista computacional que vamos a usar para a partir de ahora decir vale ahora en rojo marco ya cosas computacionales esto es todo real necesito todavía un láser y una cámara para hacer unas primeras fotos para capturar ese eco de la luz pero este eco de la luz no es suficiente para reconstruir una escena compleja pero ahora lo que puedo decirme ya al mundo computacional en rojo lanzar la emisión que yo quiera con las propiedades que yo quiera es virtual es computacional la lanzo a la escena y como sé la transformación puedo deducir el eco que me va a hacer y ese eco llega a la pared lo que pasa es que todavía esa información como representamos ahí con este cono amplio es una información incoherente podéis entender que si miráis a una pared difusa desde fuera no veis el reflejo de nada porque la información está como digo es incoherente pero aquí es donde nos dimos cuenta es decir esto es exactamente igual que una cámara fotográfica ¿qué hace una lente en fotografía? coge los rayos de luz que le llegan que no representa una imagen en foco los rayos paralelos que veis a la derecha pasan por la lente y la lente los hace converger hasta que una imagen en foco entonces dijimos bueno ¿por qué no hacemos ahora que nuestra pared sea una lente virtual? ese cono que veis de luz repito es la respuesta virtual computacional del eco de luz de la escena ante la luz que le hemos metido también computacionalmente eso todavía no refleja no puede generar una imagen pero sabemos perfectamente cómo funcionan las lentes fotográficas luego nuestra principal idea clave fue darnos cuenta de eso es decir ahora cojo la pared imagino que es una lente y computacionalmente enfoco la información de la pared hasta obtener la imagen final la imagen de algo que nunca he visto todo esto utiliza física física que se sabe desde hace 500 años ¿vale? desde Da Vinci que ya empezaba a trabajar con refracciones hasta un poco más reciente óptica de Fourier algo que se sabe de siempre y eso creo que es la belleza de este trabajo ¿no? que utilizando principios muy sabidos pero aplicados con cierta gracia nos permitió hacer algo que hasta ahora nadie podía hacer transformar mediante computación cualquier pared en una cámara de fotos virtual entonces pasamos de poder fotografiar escenas tan sencillas de juguete como la L y la F que has visto antes a escenas más complejas esta escena de aquí tiene un montón de objetos que la luz interactúa entre ellos rebota entre ellos objetos más difusos más reflectantes esta escena sería imposible de capturar con el método original de mirar alrededor de las esquinas con nuestro método podemos sacar la cámara de la habitación y esta es la imagen que obtenemos que quizá nos parezca demasiado fascinante pero te das cuenta la cámara está sacando una fotografía de una escena que no está viendo está en otra habitación esa escena ¿vale? y además esta información la sacamos en 3D y con bastante precisión podemos ver dónde están los objetos situados con relación a cuáles bien para terminar la charla permitidme dos últimas reflexiones la primera este cuadro de aquí representa la producción científica de países europeos bueno medida como sea pero da una idea está Alemania está Reino Unido Italia Francia y España en quinta posición en cuanto a producción científica insisto hay mucho que decir de cómo se mide eso pero da una intuición de dónde estamos y este mapa de aquí es el que más me duele este es el mapa de inversión en investigación cuanto más oscuro mejor mirad qué blanquitos estamos mirad a qué países nos parecemos el centro de Europa Inglaterra los países nórdicos ahí hay mucha inversión de y más de en España no como dice Carlos López Otín y mi amigo Alberto Jiménez repite mucho el talento es el bien mejor repartido de la humanidad no hay nada que haga a los americanos a los chinos a nadie más inteligente que nadie es únicamente el apostar o no apostar por eso os voy a poner un ejemplo muy ilustrativo cuando volvimos del MIT de nuevo 2013 habíamos logrado sacar esas imágenes del espejo y la botella claro veníamos con mucha ilusión de seguir trabajando en ello desde España estamos en una posición inmejorable bueno había también una compañera china haciendo una estancia en MIT ella se fue volvió a China nosotros volvimos a España pedimos proyectos nuestro proyecto nos dieron 40.000 euros para 3 años dividir 40.000 entre 3 ese es el dinero que teníamos para investigar en China le dieron un proyecto de 10 millones de dólares equivalente a 10 millones yo hice una especie en alguna entrevista que me hicieron alguien dijo ah necesitas financiación y dije pues la verdad es que sí porque está el tema un poco chungo y aunque sea financiación privada me contactó alguien anónimo y me preguntó ah cuánto hace falta para que esa cámara pueda salir al mercado le dije no lo sé estamos un poco lejos todavía vamos a tener una cosa puedes pagar un año de doctorando ya sabéis que los doctorandos la gente que hace la tesis doctoral no cobran demasiado rondan los mil euros le estaba pidiendo unos 12 15 mil euros para trabajar un año no volví a saber de esa persona esa es la inmediatez que exigimos en España a la ciencia la ciencia tiene sus ritmos y no sabemos entenderlo en España y la otra nota un poco más positiva es que esto nos llevó a colaborar de manera indirecta con un proyecto de NASA súper bonito que tenía que ver tiene que ver sigue el proyecto con intentar mapear sacar mapas de las cuevas lunares sin necesidad de mandar un astronauta que por hoy ni se lo plantea NASA ni siquiera robots que es muy caro la idea es podíamos lanzar un satélite en órbita y con nuestra tecnología de mirar a través de las esquinas mirar dentro de los cráteres y esto es interesante por muchos motivos entre voy a empezar porque hay muchos cráteres en la luna algunos son de tamaños enormes dicen que hasta ciudades enteras podrían servir de cobijo para la reacción cósmica en futuras bases lunares el poder mapear esos esos cráteres es un es un desafío fascinante de momento estamos empezando con una cueva en Nuevo México porque tiene por lo visto estructura rocosa muy similar a la que a la que a la que a la de los cráteres lunares pero uno por supuesto todo está bien pero una de las cosas que más me gustan a mí es el investigar esto solo por investigarlo acordaros de estos mapas antiguos donde ponían aquí hay dragones había zonas desconocidas del planeta donde se ponían dragones para que la gente supiera que si navegabas por ahí que tú mismo que no se dan bien en lo que hay ya no quedan casi zonas sin explorar en el planeta pero en el espacio sí entonces el poder ir a la luna e intentar colaborar en la investigación que está empujando la última frontera de la exploración me parece un desafío fascinante y creo que esa es la enseñanza fundamental al final de todo esto y con eso termino cuando en 2013 nos pusimos a intentar abordar el problema de capturar luz en movimiento no lo hacíamos pensando que pudiéramos trabajar en NASA ni se nos ocurrió esta aplicación de los satélites con las cobras lunares lo hicimos únicamente por ser curiosos y por el placer de investigar y parafraseando a Kennedy deberíamos recuperar esa ilusión de abordar problemas no porque sean fáciles sino porque sean difíciles porque solo así vamos a poder hacer investigación disruptiva si buscamos problemas fáciles haremos siempre pequeños saltos incrementales hay que Estados Unidos consiguió ser el número la primera potencia tecnológica cuando planteó un reto a su sociedad que fue decir en 10 años un hombre en la luna y eso hizo que todo el país se ilusionara hubo una generación de ingenieros de físicos de astrónomos porque tenía una meta lejana muy difícil pero muy ilusionante y no podemos perder eso pero como digo siempre en ciencia lo más excitante es lo que no puedes prever y con esto termino la charla muchas gracias ahora si tenéis alguna pregunta bueno pues muchísimas gracias Diego primero por la claridad por lo asequible que has hecho cuestiones muy complejas especialmente a los que no estamos duchos en en la materia y sobre todo por lo estimulante por lo provocador yo me uno a tu reivindicación de la inversión en investigación ahora que acaban de salir además las convocatorias de proyectos de investigación del ministerio a ver qué pasa me ha gustado mucho de qué manera señalabas que el ranking de la investigación en España no estaba tan no estaba tan mal como podemos prever con ese talante habitualmente negativo que nos caracteriza y sobre todo lo que más me ha interesado es que nos empeñamos en preguntar para qué sirven las cosas yo no conocía la historia de la electricidad y de los motores que nos has contado pero creo que es extraordinaria y nos devuelve nos devuelve una mirada crítica sobre nuestra impaciencia nosotros lo que les proponemos hacer ahora es rescatar algunas de las preguntas que aparecen tanto en el chat yo tengo anotadas algunas de ellas pero si les parece primero vamos yo le planteo la que Juan Raúl Padrón acaba de plantear desde Múnich dice que hasta dónde podría utilizarse esta tecnología en la medicina por ejemplo en estudios acerca del cuerpo humano menos invasivos que son los actuales ¿cuál sería el principal reto en este sentido? Sí gracias por la pregunta la pregunta es muy buena el campo es enorme de aplicación para efectivamente como dices Juan Raúl evitar tener medios menos invasivos o menos daninos como los rayos X el principal problema sería los tejidos blandos y los fluidos los tejidos blandos y los fluidos interaccionan con la luz de formas muy poco amigables para la computación de nuevo si recordamos el moniaquito el marciano este de goma mentalmente imaginad que hubiera sido de piedra no hubiéramos visto como brillaba y poco a poco decaía el brillo hubiera sido algo mucho más binario llega la luz se ilumina y se va la luz porque no penetra los tejidos blandos y los fluidos dejan penetrar la luz pero luego la difumina entonces la información empieza ya no ser coherente es muy difícil luego recuperar esa información tengo un compañero de la Universidad de Zaragoza José María Montiel que tiene un proyecto europeo también muy bueno que está precisamente investigando no de esta tecnología pero sí en tecnologías en formas de poder ver en el cuerpo humano de poder evitar esos problemas que como digo tienen que ver con cuando lanzas imagina que coges un láser y lo echas en un vaso con leche pues todo eso se brilla pero ya pierde la luz toda su coherencia ese es el principal desafío hay más preguntas pregunta Julio que cuál crees que será la primera aplicación práctica o comercial de las cámaras que ven a través de las esquinas me gusta contar la anécdota que yo una vez dije que el correo electrónico no valía para nada y que eso era una moda era muy importante reconocer que era cuando salían los primeros correos electrónicos y yo no le veía la aplicación a eso con lo cual cualquier predicción que hagamos ahora va a ser un poco arriesgada una que creo que puede puede cuajar de las primeras igual si no la primera por por quién está detrás por todo el impulso que está generando es para conducción de coches tanto autónomos como normales ¿no? la industria es muy fuerte con Musk Tesla los coches autónomos hay mucha inercia se está generando bastante e incluso conciencia social y el entorno al menos algún caso puede ser amigable si hay una pared sólida y se puede ver a través de la esquina porque además ni siquiera necesitamos recuperar la información y por eso me gusta este apuesto por este área no necesitamos recuperar la información con mucho detalle solo saber que hay algo saber que no debería haber nada pero hay algo luego ten cuidado cuando tomes la curva ese algo luego puede ser un niño con un balón o puede ser alguna otra cosa menos peligrosa pero la tecnología para únicamente saber que hay algo no está tan lejana el problema es que los coches se mueven y de momento solo sabemos hacer esto con cosas paradas ¿no? pero bueno hay cosas que juegan a su favor para que esa aplicación sea quizá una de las primeras que veo aprovechando esta tecnología bueno yo veo que no hay más preguntas animo a quienes hayan escuchado la conferencia de Diego a hacer alguna otra pero yo tengo anotadas dos que quizá hay parte de la primera contestada a Juan Raúl Padrón pero la la formulo ¿se podría utilizar imagen computacional o algorítmica para captar o a lo mejor ya se hace y estoy preguntando una barbaridad lo infinitamente pequeño igual que ha señalado a mí se me ha ocurrido al ver las imágenes que la reproducción del agujero negro igual que algo que está tan lejano que es imposible de fotografiar ni por ángulo ni por distancia ni por tiempo pues lo mismo pero en relación con lo infinitamente pequeño esa es una te lanzo las dos y luego seleccionas como y luego esto ya casi entra dentro del territorio de las narraciones de ficción sobre sobre la ciencia pero dado que tú hablabas de microscopios temporales y que hablabas de que eran capaces de captar aquello que está oculto en la escala temporal dentro de la teoría os habéis planteado alguna vez si se puede rescatar imágenes del pasado ya que se altera o estáis jugando con la elasticidad del tiempo bueno respondo a la segunda primero si haces una foto a las estrellas ahí tienes una imagen del pasado ¿no? claro 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 lo otro por lo que estás probablemente pensando el pasado pero a escalas nuestras más mundanas no a escalas cosméticas la luz que vemos ha sido emitida hace millones de años pero es fascinante pensar que la foto que estás viendo es una foto del pasado de cómo era el cielo hace millones de años no no creo o sea no creo que funcione así tendría que pensar qué respuesta darte más pero si si hablas de una foto del pasado de qué sucedió aquí ayer ese es el ámbito de tu pregunta la respuesta es sí 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 ese es el ámbito de mi pregunta no veo cómo podríamos hacer eso la información tiene que estar en algún lado si no no la podemos capturar entonces la información visual de que alguien ha entrado en mi despacho ayer y se ha ido esa información ya no existe esos fotones hace mucho tiempo que han desaparecido de ese sitio por mucho que apunte cámaras computación y mejor voluntad a esa zona la información en sí ya no existe y la primera pregunta sobre lo muy pequeño infinitamente pequeño sí claro los microscopios ya no son puramente ópticos tampoco van mezclando óptica electrónica y computación y cada vez más la computación ayudará a salvar límites de la física por ejemplo los límites de la difracción no puedes ver objetos más pequeños que la longitud de onda con la que estás iluminando ese es otro y seguro que ya hacen cosas no digo ningún ejemplo porque no es un tema que domine pero antes sí la computación también permitirá cada vez más superar las limitaciones físicas de la óptica en cuanto a ver objetos más pequeños entonces las imágenes volverán a ser reconstruidas computacionalmente bueno pues muchísimas gracias eran dos preguntas casi trampa pero pero bueno yo me agarro que alguna vez sabremos dónde ha viajado la información de esos fotones que no es capaz no somos capaces de detener de momento yo quería darte las gracias recoger algunos de los agradecimientos que hay veo que hay una pregunta más entonces no me despido del todo vale aprovecho y la cojo al vuelo en la que Fernando Peña señala cómo de costoso en tiempo es el método para procesar la luz que se refleja en la pared y también pregunta si se puede llegar a hacer en tiempo real la respuesta primera es no demasiado no sé exactamente los tiempos pero no es un tiempo que eche para atrás a nadie lo costoso actualmente es la parte anterior si os acordáis en la presentación las zonas azules con el ciatur todavía tenemos que lanzar unos láseres para capturar ese eco inicial de luz esa es la parte que todavía es un poco farragosa de hacer y requiere de cierto material un pelín avanzado la computación en sí está siendo cada vez más rápida incluso la propia captura de esa información es muy rápida el orden de milisegundos pero montar todo el tinglao para poder capturar todavía es farragoso ¿se puede hacer en tiempo real? sí muy pronto si por tiempo real cuentas desde el momento que he montado todo el tinglao ¿vale? hasta que te doy la imagen en tiempo real en el sentido de tengo un móvil en mi bolsillo hago una foto y veo a través de esquinas paciencia vale aquí Julio que es exacto de mi grupo que trabajó en esto me recuerda gracias Julio unos 5 minutos la parte de cómputo Fernando o sea como digo nada que asuste 5 minutos hoy probablemente dentro de un año sean 3 solo porque todo va más rápido entonces no es una barrera a superar hoy por hoy ese tiempo de cálculo 5 minutos gracias Julio bueno pues todavía tienen un tiempo mientras yo me despido entusiasmada con sobre todo un poco con lo que planteaba al final con lo inquietante en el mejor sentido de la palabra que es que son los retos a mí me gustaba mucho algo que apuntaba Juan David Gómez también que que ha participado en el chat que decía que había disfrutado como un niño bueno pues yo también sobre todo porque he de confesarles que decía pues lo entiendo o sea que es lo más lo que más le podemos agradecer que haya hecho ese ejercicio de de adaptación y de narración tan cuidada a Diego Gutiérrez yo creo que los tres Diego Alberto Agustín y yo misma les queremos dar las gracias por su participación en el ciclo de conferencias los esperamos en la undécima edición y les invitamos a volver a ver todas estas conferencias alguna ventaja tenía que ver el hacerlo de esta manera volverlas a ver desmenuzarlas y que piensen y especulen porque si algo ha quedado claro en las tres y hoy de manera muy marcada es que pensar y especular siempre nos conduce a algo muchísimas gracias que tengan un buen mes de diciembre muchas gracias Amparo y gracias a todos por estar ahí gracias gracias Diego